El hilo nacionalmente hablando, compara y musicalmente hablando del coyote se llama Arbolito de la Barranca, lo pidieron. En vivo y a todo color para la gente, Rancho Humilde, con mucho cariño, dice... ¡Arbolés! Arbolés Y me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Ay, ay, agua! Juro que lo que pasa no aparece Y de esas tres, ¿qué van pasando? ¿Cuál es de agosta valedor? Esa de él y vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Sí, porque bebes tomando, paseándome en la pradera Enloquecí, yo te aseguro que te quiero Ya de veras, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y ya me voy a la barranca A sembrar a sembrar surco de arroz Y yo te enseñaré, chamaca Como se manco Hernández Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y ya me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar